Un buen día, ahora vamos a ver cómo agregar nuestro negocio, nuestra tienda, cualquier comercio en Google Maps. Es muy importante tener nuestra presencia puesto que esto puede aumentar nuestras ventas. Entonces acá estoy en Google, no olviden haber ingresado con su cuenta de Google. Pueden escribir directamente en la barra de herramientas la dirección de Google Maps, o acá le ponemos Maps e ingresamos en Google Maps. Acá vamos a buscar el lugar donde deseamos agregar el negocio. Por ejemplo, a ver, yo recuerdo que en este lugar, justo acá donde dice Ruta Panamericana, hay un taller eléctrico. Entonces lo voy a agregar porque no está presente. Hago clic y se me marca un punto. Ahora nos vamos en el menú en la parte superior izquierda y tenemos dos opciones. Agregar tu empresa, que es mi propia empresa, o agregar un lugar, si es un lugar que deseo que también aparezca en Google. En este caso le voy a poner agregar un lugar. En ambos casos es similar la forma para agregar. Nombre del lugar. Voy a ponerle taller eléctrico San Cayetano. En la categoría, bueno, puedo buscarla o escribir de autos. Veamos qué dice. Y justo tiene servicio eléctrico para dirección obligatoria. Vamos a ponerle Teniente Hugo Ortiz. Editar ubicación en el mapa. Hago clic, restablecer mapa, para que me dé la dirección inicial. Aquí está. Guardar. Podríamos agregar más detalles. Por ejemplo, el horario puede ser. El señor acá me dijo que trabaja de lunes a viernes. Desde las 8 hasta las 18 horas. Guardar. Podríamos agregar más información. Y si todo está listo, le ponemos clic en Enviar. Y como podrán ver, es muy sencillo agregar su negocio en Google Maps. Le ponemos listo. Esto también lo podemos hacer desde el celular. Ya que nos da la opción. Por ejemplo, si estamos justo en el lugar. Marcamos un punto. Vamos a ver las opciones. Y acá dice Agregar un lugar. De la misma forma que hicimos en la web, podemos hacer en el teléfono. Bueno, acá la facilidad es que podemos tomar fotos directamente. Posteriormente, si revisamos nuestro correo. En este caso, voy a ir a mi cuenta de Google. Y me llega un mensaje que dice. El taller eléctrico San Cayetano ha sido aprobado. Y dentro de 24 horas ya podrá aparecer en Google. Como podrán ver aquí. Ya está aprobado. Vemos ver el cambio. Y ya, el taller eléctrico San Cayetano ya está en Google Maps. Acá podemos agregar información que falta. Por ejemplo, un número de teléfono. Un sitio web. O algunas fotos. Y cualquier información relevante. Que nos permita agregar detalles de este negocio. Como ven, es algo muy sencillo. Muy práctico. Y nos permite aumentar nuestra presencia. Y contactarnos de mejor manera con nuestros clientes. Muy bien, esto es todo lo que les quería indicar. Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba. Suscríbanse al canal. Y compartilo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.